Pues yo lo que creo que va a pasar es que va a haber gobierno en el mes de septiembre. Yo creo que el Partido Socialista encontrará quien le apoye, ya veremos quién es, eso es más difícil de pronosticar, pero yo sí veo dos escenarios posibles. Uno es que le apoye Podemos, finalmente, a pesar de todo lo que se ha hecho hasta ahora. Yo creo que las izquierdas tienden a entenderse, aunque sea en el último minuto. Y en caso de que no, pues yo no descarto que haya un apoyo del Partido Popular, de Ciudadanos, entrando o no en el gobierno, para que el Partido Socialista gobierne sin necesidad de estar apoyado por Podemos, por Bildu, por PNV, por PDCAT, por RC, en fin, por todos estos partidos que no son los más amistosos con España.